Esta actividad es que se realiza todos los años. Se hace un muestreo institucional, le decimos nosotros, porque ahí van, hacen la muestra los alumnos que durante el año van realizando. Y esto viene a ser como una evaluación también para el profesor, para ver cómo se evalúa al profesor y al alumno. Y invitamos a la comunidad entera, nosotros, toda la comunidad que abarca nuestra jurisdicción. Pueden venir a mirar los trabajos. Pueden venir a mirar los trabajos y así se enteran de qué oferta hay y para el año que viene la inscripción. La oferta que hay acá es en la sede. Tenemos cuidados gerontológicos, de la tercera edad, digamos. Tenemos montadores electricistas, belleza integral y peluquería. Después tenemos computación y carpintería y melamina. Eso está en la sede. Lo que tenemos anexo también es que nuestra jurisdicción abarca hasta Villa del Carmen. En Villa del Carmen tenemos ciclo y oferta de huerta y jardinería. Estamos en contexto de cierro también, que tenemos relojería. Después tenemos en la escuela 365, refrigeración. Y después tenemos mecánica del automotor que el profesor da en su taller.